Esta es Ade, una niña de 9 años que ha nacido y vive en el suburbio de Jamestown, en Accra, la capital de Ghana, un país de África Occidental. Ade no tiene una cama donde dormir, ni una mesa donde estudiar, tampoco tiene una habitación o un hogar. Ade es lo que nosotros llamamos una niña de la calle. Nosotros somos la Universal Wonderful Street Academy, es decir, la universal y maravillosa Academia de la Calle, una organización sin ánimo de lucro creada por dos personas que comparten una misma visión. Ambos quieren aliviar la extrema pobreza y mejorar las condiciones de vida de algunos de estos niños. La ONG está fundada en Ghana por Luis Jeboa Von der Doe, un músico ganes conocido con el nombre de Luis Von der. Luis es una persona concienciada de la importancia de la educación y quiere intentar darles una oportunidad de el futuro. La ONG también está fundada en España. Tiene el mismo nombre y ha sido creada por Beatriz García. Beatriz decidió dedicar su vida a ayudar a estos niños tras participar en un programa de voluntariado en Ghana y vivir en primera persona sus durísimas condiciones de vida. Ella crea la ONG en España para dar un apoyo regular continuado y directo al proyecto en Ghana. La Universal Wonderful Street Academy tiene como misión sacar a estos niños de las calles y darles educación, asistencia sanitaria y una comida diaria de manera completamente gratuita. La organización tiene una escuela no formal con horario de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes y ha acogido a 100 de estos niños y niñas de edades entre 6 y 16 años. La escuela tiene cuatro profesores, uno para cada nivel de estudios, una secretaria y una cocinera. En el nivel básico se aprende por primera vez el alfabeto inglés y los números porque son niños que no han ido nunca a la escuela. En las clases intermedias 2 y 3, 4 y 5 los niños aprenden dos niveles diferentes de asignaturas básicas como matemáticas, inglés, ciencia, religión e informática. En el nivel avanzado a los niños se les prepara para ir a la escuela formal, donde se les sigue apoyando para que continúen su educación. Alrededor de las 11 de la mañana reciben una comida y después ayudan a lavar y recoger los platos. La última hora la dedican a realizar varias actividades y practicar algo de deporte. Además con Luis, que te recuerdo ser fundador de la escuela en Ghana, los niños de mayor edad aprenden percusión y danza africanas para preservar la riqueza de su arte tradicional. En la actualidad el proyecto se financia con contribuciones de colaboradores, donaciones de particulares y actividades de captación de fondos en España y Ghana. También acoge a voluntarios de todas las partes del mundo. Ellos tienen la oportunidad de vivir una experiencia única en un entorno muy distinto al suyo y para la organización es otra fuente más de ingresos. El coste mínimo de mantenimiento de un niño en la escuela es de 15 euros al mes. Este importe cubre de manera básica su educación, el material escolar que necesita y una comida diaria. Si quieres conocer más sobre el proyecto, te animamos a que visites nuestra página web o nuestro Facebook. También a que nos visites en Ghana. ¡Suscríbete al canal!